Aviso importante, Ariadna Montiel Reyes, registro de 6064, requisitos como, cuando y donde. Suscríbete, comparte y regálame tu like. Atención. Con el permiso de la Presidenta, vamos a presentar un programa de bienestar, del cual la Presidenta se ha comprometido con todas las mujeres a trabajar por su bienestar, especialmente por las mayores. La Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores es un apoyo económico que se va a entregar a las mujeres entre 60 y 64 años, en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión, empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adelante. Gracias. Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años. Posteriormente, ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos. Y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena. De tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi dos meses para este registro. ¿Cómo vamos a saber en dónde nos vamos a registrar? Hay un módulo, por lo menos por cada municipio del país. Son 2.600 módulos en donde podrán acercarse a registrarse. ¿Dónde podemos saber que están estos módulos? En la página de la Secretaría de Bienestar. En una hora estará ya publicado en esta página para que puedan consultar su estado, su municipio, y ahí les dirá dónde está este módulo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Adelante. Gracias. Vamos a registrarnos por letra. ¿Cómo nos vacunamos para el COVID? Así lo vamos a realizar. También realizamos de esta manera el registro de la pensión de adultos mayores, la pensión general. Los lunes lo vamos a dedicar a las letras A, B y C. Los martes de la letra D a la letra H. Los miércoles de la letra I a la letra M. Los jueves de la letra N a la R. Los viernes de la S a la Z. Y el día sábado recibiremos a todas las letras por las personas que no puedan ir el día que está asignado. Lo podrán hacer durante dos meses. Así que les sugerimos que se pueda hacer con tiempo. Preparen sus documentos y acudan a su registro. ¿Qué documentos necesitamos presentar? Adelante. Gracias. Identificación oficial con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM, o la carta de identidad que emiten las autoridades locales. El acta de nacimiento legible, la CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses, un teléfono de contacto, es muy importante porque a través de un mensaje SMS, les diremos cuando ya está su tarjeta y podrán pasar a recogerla. Y llenar el formato de bienestar donde firman su solicitud. Estos cinco documentos habrá que presentarlos en el módulo. Posteriormente, las tarjetas se van a pagar, como todos los programas, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y estaremos entregándolas a partir del mes de enero. De tal manera que el registro sea entre octubre y noviembre, procesaremos en diciembre la apertura de cuentas y las tarjetas, y en enero estaremos entregando las primeras tarjetas e iniciando las dispersiones. Adelante. Bueno, el monto de la pensión es de tres mil pesos bimestrales para el año dos mil veinticinco, es el monto que se va a entregar de esta pensión. Es cuanto, Presidenta. Buenos días. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Y a ver, vamos a ver. A ver, de este lado vamos acá. Sí, adelante. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días. Claudia. La primera pregunta respecto al tema. Hay una gran brecha salarial en los deportes profesionales en México. Por ejemplo, un futbolista profesional de fútbol, de la Liga MX, masculino, pues gana una cantidad de dinero, y una futbolista profesional de la misma Liga Profesional de Fútbol, pues gana muchísimo menos dinero. También pasa en el boxeo, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, pues la Bonita Sánchez, una campeona que tenemos ahí en Puebla, pues no gana lo mismo que, por ejemplo, el Canelo, y pues tiene el mismo cinturón. Entonces, ¿cómo abordar ese tema en estos deportes, de estas brechas salariales que estamos tratando el día de hoy? Es mi primera pregunta, Presidenta. Pues ya va a ser constitucional. En la Constitución va a quedar establecido que no debe haber brecha salarial, no solamente en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, las mujeres deportistas tienen derecho a exigir los mismos salarios. Esa es la idea. O sea, lo va a poner a poder demandar por ley y así. Así es. Y bueno, este... La diferencia en salarios, incluso la violencia contra la mujer, viene de la discriminación, del machismo. Por supuesto, hay otras cosas que no tienen que ver con salarios. Asociadas a un deportista, si tiene apoyos por alguna marca o algo así, que es ya característica individual. Pero en términos de salarios, cuando no hay los mismos salarios y hay el mismo trabajo, pues es una discriminación. sea en el deporte, sea en una fábrica, o en un hospital. Entonces, a trabajo igual, salario igual. Y hay derechos particulares de las mujeres también. Pues las mujeres somos las que tenemos los hijos, las hijas, y tenemos derechos particulares por ello. La posibilidad, por ejemplo, de que haya lactarios en los lugares de trabajo. Todo eso hacia allá queremos ir para fortalecer la igualdad. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Por lugar de origen, por color de la piel, o por sexo o por género. Entonces, todos somos iguales. Sí, una disculpa. No me presenté. Soy Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. He venido a estar haciendo una investigación respecto al tema de las factureras y en otro tema. Y bueno, se ha encontrado más o menos como un modus operandi en donde, bueno, lo voy a describir en este momento, en donde un cliente real compra una factura en una empresa fantasma, luego se deposita en una cuenta de cheques y la empresa fantasma la deposita a una empresa concentradora, la cual se concentra el retorno a una empresa y después, pues bueno, esa empresa, hay empresas que venden el efectivo y se entrega el efectivo, digamos, al que compra la factura. En esta investigación, pues he encontrado pues dos empresas concentradoras que manejan más o menos cuatro mil quinientos millones de pesos de desvío fiscal mensual que representa más o menos el 10% del mercado de este desvío que se hace en las empresas factureras. Y bueno, pues encontré a Regio Operadores de Capitales que mueve más o menos como cuatro mil millones de pesos al mes que es de Claudio César Rojas Salazar y Andrés Noriega Rivera de Transvamex que mueve más o menos como mil quinientos millones de pesos mensuales de desvíos en estas facturas. Además que encontramos más o menos unas 70 empresas de esta red que se mueven para desviar, digamos, estas factureras. Y pues bueno, preguntarle, señora Presidenta, cuál es la política en cuanto a este tema del desvío de evasión fiscal y, pues bueno, pues saber qué va a suceder con esto. Gracias. Son dos. Una que es constitucional, no haber condonación de impuestos. Eso está en la Constitución de la República. Y la otra, pues es el combate contra cualquier evasión fiscal. Entonces, esta denuncia que haces en particular, pues hay que revisarla, que podamos tener los datos. Y he estado trabajando desde incluso antes de entrar con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, con el SAT. Y estamos trabajando ya con la UIF, se queda Pablo Gómez ahí, porque todos tenemos que pagar impuestos. Es lo que establece la Constitución. Y muchos de ellos son incluso delitos penales. Entonces, que haya la investigación y que administrativamente lo que se tenga que hacer desde el Ejecutivo y después, si es necesario, pues las denuncias a la Fiscalía General de la República. No se te olvide, suscríbete, comparte, regálame tu like y atenta a partir de este lunes 7 de octubre, porque ya inician los registros. No se te olvide, déjame tu pregunta o tu duda. Bye.